¿Despertas? Supongo que puedes llamarme no más. Estás dormido hace cientos de años. Como puedes ver estamos en el espacio. ¿Te acuerdas un poco más ahora? Me quedé aquí contigo durante todo este tiempo, así que no te preocupes que no me voy a ir. Déjame darte unas gotitas para que puedas hablar. Abre la boca, eso. Las gotas ayudarán a hidratar tu garra en tus lados. Creo que también necesitas unas en tus ojos. Estuviste en una cápsula. Durmiendo. Más bien en la animación suspendida. A ver por aquí. Giro. Derecho. Dos. Tres. Tres. Hijo izquierdo. Dos. Tres. Los líquidos que había en la cápsula, hicieron que no envejecieras un solo día, y estamos listos para volver a la tierra. Ya te cuidaré. Ya te cuidaré. Eprendamos el viaje de retorno. Tres. Te cuidaré. Derecho. Tres. Tres. Pues presente. Tres. Tres. Tai. Tres. Tres. Tres.